Oh, 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 Espíritu Santo, Chabaruba, oh, 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 Jesucristo es mi centro El cielo es mi límite, aunque venga la tormenta como sea El cielo es mi límite, aunque me tropiece solo como sea El cielo es mi límite, nada va a detenerme, Dios me sostiene El cielo es mi límite, el cielo es mi límite A veces no puedo mirar el horizonte, pero no me detengo Aunque me sofoque con tantos problemas, con tantas situaciones Llegar a la meta y se abrirán los puertones Caminar en las calles de oro y el mar de cristal, oh, que fenomenal No me canso aunque me miren mal, aunque los religiosos vengan a criticar Si su sangre me salvó a mí, espiritualmente no voy a morir En derrota no ando, en derrota no ando, no Si su sangre me salvó a mí, espiritualmente no voy a morir En derrota no ando, en derrota no ando, no El cielo es mi límite, aunque venga la tormenta como sea El cielo es mi límite, aunque me tropiece solo como sea El cielo es mi límite, nada va a detenerme, Dios me sostiene El cielo es mi límite, el cielo es mi límite Es difícil el camino, pero el mejor lugar, no quisiera andar entre falsedad y maldad Su palabra me muestra todito, lo bueno y lo malo y lo que necesito Si te preguntas qué hace falta, que en vivencia tomemos su palabra Seamos realistas, el camino es duro, pero prefiero vivir un día en ti que mil ninguno Fuera de ti, eso es perder tiempo, el cielo es mi límite, yo por dentro Me siento bien, me siento contento, el gozo mío es porque Cristo es mi centro Fuera de ti, eso es perder tiempo, el cielo es mi límite, yo por dentro Me siento bien, me siento contento, el gozo mío es porque Cristo es mi centro El cielo es mi límite, aunque venga la tormenta como sea El cielo es mi límite, aunque me tropiece solo como sea El cielo es mi límite, nada va a detenerme, Dios me sostiene El cielo es mi límite, el cielo es mi límite, el cielo es mi límite Aunque venga la tormenta como sea, el cielo es mi límite Aunque me tropiece solo como sea, el cielo es mi límite Nada va a detenerme, Dios me sostiene El cielo es mi límite, el cielo es mi límite Porque mejor es un día en tu atrio Que mil fuera de ellos Jovan, el guerrero del reino El mesías récord El cielo es mi límite ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu límite? Que tu meta sea llegar allá arriba